Es increíble y vergonzoso la manera como Independiente Medellín va de mal en peor a manos de su junta directiva y de su cuerpo técnico. No se puede entender como jugadores de la clase de Christian Marrugo y Juan David Cabezas hayan tocado la puerta del poderoso y estos señores les hayan dado la espalda. Si bien esta crisis no ha permitido grandes contrataciones en el FPC, estos jugadores no venían por dinero, sino por amor al escudo. Esperemos a ver qué pasa, ya son seis bajas y dos contrataciones y por lo que se ve, este Medellín no tiene buena pinta para Liga y Copa Libertadores.